¿Quiénes fueron los primeros economistas? O expresado de otra forma, aunque ellos no lo supieran. ¿Quiénes fueron los primeros teóricos que en términos científicos empezaron a estudiar estos órdenes espontáneos? La respuesta es muy sencilla. Los grandes jurisconsultos de la época clásica romana. Fueron los primeros que se dieron cuenta que el derecho era un orden espontáneo, el resultado de un proceso evolutivo. Tenemos incluso pruebas documentales de ello. Por ejemplo, Cicerón escribe en su obra sobre la República y pone en boca una cita de Catón, el gran teórico de la República Romana. Y dice lo siguiente. Cita Catón por boca de Cicerón en la República y señala Catón como los juristas romanos ya eran conscientes de que el derecho romano no se debía a la creación personal de un solo hombre, sino de muchos. A través de una serie de siglos y generaciones, puesto que, y aquí está la cita literal, no ha habido nunca en el mundo un hombre tan inteligente como para preverlo todo. E incluso, si pudiéramos concentrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería a este imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la experiencia que se deriva de la práctica en el transcurso de un largo periodo de la historia. Y los grandes teóricos del derecho romano eran profesionales independientes, no eran funcionarios del Estado. Cada vez que había un conflicto jurídico, los particulares acudían a ellos para pedirles consejo y defensa en los correspondientes pleitos. Estos jurisconsultos no pretendían ser originales ni ocurrentes, sino que pretendían descubrir la lógica inherente en las categorías e instituciones jurídicas. O si prefieren ustedes, los principios fundamentales que informan las normas que regulan el comportamiento de los seres humanos. Jurisconsultos, jurisconsultos como Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo, Modestino. No lo sabían ellos, si nos hubiéramos podido meter una máquina del tiempo, hubiéramos llegado y les hubiéramos dicho, son ustedes economistas, se habían dicho, ¿está usted loco? ¿Econoqué? Yo soy jurista. Pero sí eran economistas, porque pensaron y estudiaron y se dieron cuenta y descubrieron algo que no habían sido capaces de descubrir los filósofos griegos, por muy listos y sabios que fueran, Aristóteles, Sócrates, Platón, justo incluso lo contrario, los grandes filósofos griegos ignoraron por completo el orden espontáneo del mercado, no lo entendieron, despreciaban a los comerciantes, se reían y burlaban de los hijos de los empresarios que querían seguir en el taller de sus padres, admiraban la ingeniería social y la dictadura de Esparta frente al orden espontáneo relativamente más libre de Atenas. Generalmente se ha criticado a los romanos de poco originales y de haberse apoyado en las grandes aportaciones filosóficas, artísticas y técnicas de los griegos, pero desde luego en el ámbito del derecho y en el ámbito de la economía, los originales fueron los romanos y los que fracasaron fueron los griegos. De hecho, el derecho como conjunto de comportamientos pautados durante siglos y siglos no estaba escrito. Los juristas preguntaban, investigaban, analizaban y estaba ahí. No hacía falta escribirlo porque estaba ahí en la lógica de la naturaleza del ser humano y de sus interacciones. Solamente en un periodo muy tardío de la historia, cuando el imperio occidental ha caído en manos de los bárbaros y el oriental está en peligro, un emperador oriental justiniano, temeroso de que se olviden esos principios y normas jurídicas, decide por primera vez, y es en el año 500 y pico, en el primer cuarto del siglo VI, decide por primera vez que se ponga por escrito, no vaya a ser que se olvide el derecho. Y a esa recopilación o codificación se conoce con el nombre desde el siglo XVI de Corpus Juris Civilis. Pero hasta ese periodo tan tardío de la historia, el derecho no estaba escrito porque no hacía falta escribirlo, o dicho de otra forma, porque estaba escrito de manera metafórica, con letras de oro en nuestra propia naturaleza. Y los juristas, pues simplemente tenían que descubrir, depurar, hacer exégesis y aplicar a los casos concretos los principios que ya se conocían. Es como si alguien dijera, escribamos en qué consiste la naturaleza del ser humano. Oiga, no hace falta, porque está ahí con patas, andando, existiendo, viviendo, actuando, creando. No hay nada más que analizarlo. Y hecha este análisis, termina el capítulo con el estudio de cuáles son los principios, según el derecho romano, que informan el contrato de depósito irregular de dinero. Dice Urpiano clarísimamente que una cosa es dar a crédito y otra cosa distinta es depositar. En el digesto está claramente, en varios sitios establecido, que aquel que recibe el depósito y lo utiliza de forma distinta, que para tenerlo siempre guardado y custodiado a favor del depositante, comete un delito de hurto, que está prohibido por ley natural hacer. Y verán cómo distingue, en el caso del banquero que quiebra, dicen, una cosa es los que han depositado, que tienen preferencia absoluta, sobre los que prestaron a interés al banco. Son dos contratos radicalmente distintos. Doy en depósito al banco, dice Urpiano, tengo preferencia absoluta, y otra cosa es entrego en préstamo al banco a cambio de interés, que no tengo ninguna preferencia en caso de que el banquero quiebre. Distingue dos contratos radicalmente distintos. Incluso, aunque se haga con la misma persona, el de depósito, guarda y custodia del de préstamo. Y por último, hay una pequeña referencia al llamado depositum confessatum. Si resulta que alguien, un depositario, sea de trigo, aceite o dinero, se apropia de la cosa y lo utiliza para sus negocios particulares, es un criminal y comete un delito de apropiación indebida en el derecho romano de hurto, y además se lo obliga, aparte de todas las sanciones, como criminal, a devolver la cosa con intereses. Faltaría más. Por una serie de razones, las tres religiones monoteístas prohibieron el préstamo con interés, sin fundamentación ninguna. De hecho, la Iglesia Católica se retractó y desde el siglo XIX ya no es pecado prestar con interés. ¿Cuánta gente se ha vuelto pensando que iba al infierno cuando prestar con interés es un negocio santo? Y como no puede funcionar una sociedad sin interés, se buscaban todo tipo de subterfugios. Y uno de los subterfugios que se utilizó era vestir el préstamo, que estaba prohibido, cobrar intereses, como si fuera un depósito. Y entonces, ante un notario, se confesaba o declaraba que lo que hago es un depósito. Ya saben ustedes que excusatio non petita, accusatio manifesta. Una cosa que es obvia, no tienes por qué declararla. Es como cuando llegas a casa y tu hijo te dice, papá, no he sido yo. Y tú no le has preguntado nada, luego ya sabes que es culpable. Algo ha pasado y es culpable. Pues el que declaraba, esto es un depósito, con todos los sacramentos y ante notario, es que no era un depósito. Pero como le costaba la vida, no solo la de aquí, sino la del más allá, si le pillaban en un préstamo, tenía que declarar que era un depósito y se conchaba con el de enfrente. Y decía, oye, por favor, deja, no me devuelvas el depósito dentro de un año que yo te lo voy a pedir. Y entonces, como te van a condenar con intereses, me pagan los intereses. Y quedaba vestido de un depósito incumplido lo que en realidad era un préstamo. Fíjense ustedes que esto es importante, que durante mil años se ha producido una confusión entre ambas instituciones, derivado de un accidente histórico, la prohibición canónica de la usura. Y esto ha hecho que al desdibujarse la diferencia entre ambas instituciones fuera más fácil el surgimiento de la banca, incumpliendo los principios generales del derecho y con reserva fraccionaria, como vamos a ver. Y por tanto, llegar a la situación actual que induce expansiones crediticias, mala inversión, crisis financiera y recisiones económicas. Pequeñas causas históricas producen gravísimos efectos, que aún incluso hoy seguimos sufriendo. ¡Gracias!